¿Cómo funciona un puente colgante? Te lo explico en un minuto. ¿Cómo puede una estructura de varias decenas de miles de toneladas y varios kilómetros de largo mantenerse en pie soportando el peso de los autos? Todo es cuestión de balanza y distribución de fuerzas. La primera y más importante es la gravedad, debido a que los pilares columna soportan la presión ejercida por el peso del puente, incluyendo el tramo horizontal y los autos sobre él. Esto es posible gracias a los tirantes o catenarias, los cuales distribuyen el peso y transfieren las cargas a las columnas, además de soportar las fuerzas de flexión y tracción. Una trata de flexar el puente ejerciendo dos fuerzas en sentidos opuestos, mientras la otra ejerce dos fuerzas hacia el mismo punto como si de un acordeón se tratara. El reto con el diseño de los puentes es encontrar el balance entre todas estas fuerzas y además realizarlos con materiales resistentes como el acero y el hormigón. De modo que resistan las inclemencias del tiempo, así como buscar una buena cimentación en la base, tarea que se complica cuando hay que construir sobre el agua. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.